hola a todos que tal este ya estamos de vuelta aqui en minecraft este no tiene mucho que grabe un episodio es que se me este se me guardo sin querer lo quite el video pero vamos a seguir con la aventura, despues de estar en la mina y todo eso despues de picar un poco de diamante, iron y todo eso este ya esta aqui en mi casa con mis gatitos mis lobitos este pues ya estamos aqui este este capitulo lo voy a hacer un poco corto porque no tenia pensado hacer muy largo el otro este y por eso lo voy a hacer un poco corto este pero ahorita pues ya voy a enseñar lo que falta por enseñar este 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 no se si les enseño mis hornos y todo esto este ya les habia dicho que habia hecho una pecera mis gatos y todo eso este capitulo que estoy grabando ahorita mismo este este lo voy a grabar aunque sea de 4 minutos porque queria hacerlo de 13 minutos el otro este yo creo que me voy a ir en cantar la espada nivel 3 y me deja a ver vamos para alla vamos a un pequeno corte y ahora volvemos bueno ya estamos de vuelta este como pueden ver este hice un portal al nether este vamos para alla y vamos de regreso porque se me olvido una cama tengo que dormir este vamos a hacer otro corte disculpen es que estoy haciendo muchas cosas este no puedo hacer todo rápido y ahorita nos vamos bueno ya estamos de vuelta es que habia ido al nether por unas cosas este pero ya volvimos este ah y tambien les queria comentar que ya aparecio de nuevo este peligón y cruce a a a sombra y a vicente y salio el pero todavía no les he puesto nombre yo creo que ya se curaron mis lobos pues si ya se curaron todos bueno ahora vamos allá arriba a esperenme tantito bueno aqui vamos a despedir el episodio de hoy este esperamos que les haya gustado hasta luego ya se